Hoy es Jueves de Recuerdos, Jueves de TVT. Hay una campaña para hablar de la edad de Yailin la más viral. Dicen que Yailin es una vieja de casi 30 años. Dios mío. Lo que pondría a Mami King como casi de 40 años. Yo creo esas mentiras. Cuando yo digo que tú eres pelirroja es porque tengo los pelos en la mano. Calme las extensiones. Pero si te agarras otros pelos vas a cenar. La cortina no combina con la alfombra. ¿Cuándo salió que tiene Yailin la más viral? Ya que hablamos de los pelos de Arturo de Sandra. De los pelos de Arturo de Sandra. De los pelos de Arturo de Sandra. Vamos a poner un video que me robé de internet. Perdón persona que robé. No recuerdo a quién le hice la maldad. Disculpenos. Ojalá salga el nombre ahí en el video. Si te meten por eso que no te pongan droga. Exacto. Que no me sienten droga como al estafador de la TV. Aquí no hice entonces el rumor. Y hoy hay quien los dueños a decirlo. Como nos podemos adaptar de decir que tenemos pruebas de todo. Vamos a colocar la cédula de identidad de Yailin. Acta de nacimiento de Cataleya. Acta de matrimonio con Manuel donde dice su verdadera. Pero la Junta Central Electoral. Claro. Mi amor pero tú eres. ¿Cómo que tú debes caer? Es la jerarquía. Es el único obrío de Roberto Rosario que era presidente de la Junta. Tíralo con tu número. Lo que le creen a Yailin que dice que cumplió 21 añitos es aquí una de las pruebas. Esta entrevista que le hizo Luini a ella fue en el 2020. Le preguntó que cuántos años ella tiene y ella respondió que bendito señores. O sea, si en el 2020 ella tenía 20 años, ahora en el 2024 debe tener 24 años. Pero yo me lavo la mano como Pilato y se lo dejo de tarea. Chequen ahí cuando ella responde cuántos años tiene. Porque cuántos años tú tienes Yailin? Dilo. Dilo. Veinte añitos. Veinte añitos. Pero no obstante aquí ya en el 2022 estando con Anuel dice que tiene lo mismo 20 años que acaba de cumplir 20 años en el 2022. Comadre, cuántos son comadre? Veinte, veinte. 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 Y siguen las mentiras. Esta otra entrevista de Luini hace Yailin fue en el 2019 donde Yailin dice que tiene 19 años. Oigan bien en el 2019 dijo que tenía 19 años. Pero escúchenlo ustedes de su propia boca porque yo me lavo la mano como Pilato. Yo soy una chamaquita que lo que tengo son 19 años. Y siguen las mentiras. Este en vivo lo hizo ella en España estando con Anuel, donde dijo que tiene 19 añitos. Pero le dejé el video ahí donde ella dice en el 2019 que también tiene 19 añitos Entonces a quién le creo, escúchenlo por su boca Yo tengo 19, yo todavía no tengo ni 20 años Para los que le creen a Yaelin que dice que cumplió 21 añitos, es aquí una de las pruebas Señores, en vez de ese video aclararme lo que hizo Leí entonces, lo minera, gracias, te lo robé Tú eras un mezquino, los créditos tú deberías hacerlo a mi jefe Luigny Pero como el odio te ciega, no se lo da Luigny, nos apoyamos cogiendo material tuyo también Y a Pepa Farándula, que me encanta La Pepa de la Farándula Yo le voy a decir algo, yo creo que cuando ella salió al aire Ella debió de tener algunos 16, 17 años Ay, no diga eso, no diga eso Cuando bailaba Ustedes saben que las muchachitas que vienen subiendo de barrio Se ven así, o sea, ella estaba flaquita, la carita se le ve, la carita flaquita La olla Los mismos dienticos también, los dienticos chiquiticos Yo creo que ella tenía 16, 17 años No diga eso, porque si eso se descubre, hay problema Porque había muchos tigres que estaban bailando en esa fiesta Bebé, ya está tarde para freír Arepa Ah, bueno Tú sabes que era menor, Lirio Tú sabes que era menor, Lirio Tú sabes que en esa época mucha gente ya la apoyaba Como a Masha Se la apoyaban también No, señores, qué vaina Miren, vamos a hacer un segmento muy interesante Se llama, ¿cuánto tú le echas a Jailin? ¿Cuánto tú le echas a Jailin? Lirio, vamos Para ser real, como yo tengo una vaina como así No, ¿cuánto tú le echas de años? De años Ay, Lirio, ¿pero tú te has cambiado el fluido últimamente? Sí, yo le he hecho a ella como algunos 26 años ¿Cuánto tú le echas a Jailin? 26 yo Es que ya yo sé el resultado porque voy a mostrar la cédula Pero dilo Sí Ah, no, vamos a dejar de gusto Yo le echo 30 años porque yo vi el video ¿30? ¿Cuánto tú le echas? Bueno, mira, primero fue el meloso, después fue el todo No, ¿cuántos años le das? No, 23, 23 creo que sí ¿Cuántos años tú le echas a Jailin? 23, 24 años Yo creo que ella tiene 30, igual que me dice Jailin Ella tiene 30 Oye, tú sabes lo que nosotros hemos pasado con Jailin Yo creo que ha sido como una eternidad que yo tenía Jailin Pero Carleño cumple 15 años la semana que viene Carleño está por gracias a la arquitectura ¿Qué poder? Por pantalla entonces Yo la vi en una voladora esta mañana, Carleño Tres documentos Pómelos aquí atrás, al favor ¿Pero quién es la de las fiestas? ¿Cuál fue la compra-venta que te facilitó esa cédula? Diablo, pero señores, ella también tiene un ojo abullado Méralo ahí, compra-venta la más fácil, yo sabía Ella tiene un ojo más chiquito que el otro Jailin el 4 de julio ¿Verdad? Nació en el año 2002 Oye, es Mira, yo ya tenía como un año aquí, mi hija Y alguien puede ser hija mía Increíble Fuera de coro Ella nació en República Dominicana ¿Tú crees? Nació siendo mujer Óyela Nació siendo soltera Qué abusador tú eres Y aún sigue siendo estudiante Ajá, es estudiante Y entonces nació en el 2002 Del 2002 al 2024 20, 22 años 22 años ¿Quién casi la pega? Yo, yo Yo dije 26 Ajá Yo dije 22, 23 años O sea, que ella sí era menor en ese entonces Claro Mi amor, que se le ve igual que la perversa también ¿Quién? No No Ahora, me encanta Me encanta que todos los chimosos estamos como asociados Mira, ahí mismo hay dos Ahí, ahí Yo soy Morty Y también te di que golpe Y de Gossip Valencia Y soy Morty La más estudiante Pero sé sincero ¿Cuál fue la compra-venta que te faciliza la cera? No, yo creo que esto se lo robé a Gossip Vaina Ya Mi amor, eso fue del dealer de donde están rentando el carro Acta de nacimiento de Cataleya Esto lo mostramos hace muchísimo tiempo Creo que al mes de Cataleya nacer Ya, como lo tenía primero que no Después de un programa de que adjudicándose las primeras Es así Eh, eh José Ángel Y ustedes son mis hijos, los quiero Ah, no, José Ángel es mío Ustedes nos dieron la primicia de que Cataleya la declaró La dimos nosotros con este documento Sí, yo estaba viendo cuando yo vi el corte Y yo dije, no, pero eso nosotros lo subimos hace tiempo Doña Wanda declaró que es la abuela materna de Cataleya Ahí sale padre, no sé qué cosa Y Georgina Guillermo Díaz Nosotros tapamos los números de las identificaciones y del pasaporte Porque nosotros tenemos Prigilio Tendremos, nosotros tú no tienes nada Prigilio es un merenguero dominicano Siguiente documento entonces Ah, porque tiene todos los documentos de esa familia Este era el acta de nacimiento de Cosita No, ahí está Ahí está Suministrado por tu compadre el testigo No, por el rolo Ah, por el rolo, dale Maltrata que te salga Ahí está, acta de matrimonio entre Anuel y Cosita Ajá, entonces Yo pude verificar que en todas Ella mostró la misma cédula que mostramos al principio Y si la cédula que mostramos al principio dice que nació en el 2022 Ella tiene 22 años Bueno, pero esa, eso, eso No, 21 y va para 22 Yo lo que te puedo asegurar Que esa acta de matrimonio Esa acta de matrimonio te la mandó doña Wanda Ahora cumple 23 Esa foto jefe que estaba bajo la cama Debajo de los dólares que ñao No, eso fue cuando yo le quitaron los poderes a doña Wanda el otro día Que tuvo que entregarle las actas de nacimiento y toda la vaina Ahí fue que su ajero que ha reducido esos papeles Y la gente le empezó a tirar fotos Ajá, sí Ponme la cédula de nuevo Porque la baby ya estamos aquí sacando una cuenta Tiene 21 para 22 Correcto, sí Claro, porque nació en qué? En julio del 2022 Ah, sí, porque nos da la cuenta el mes Claro, sí Ustedes lo quiero decir Que hace 200 años Cuando ella le dijo a Luini Que tenía 20 Eras embuste de ella Mi amor, cuando ella fue a Luini Tenía 8 años de edad Ah, no Todavía Ahora entiendo todo Jailene es cáncer Jailene, ya entiendo tu forma No, ella no es un cáncer Ya ella se está reuniendo No, yo voy a meter a decir ¿Por qué tú le dices Que hay un cáncer para la sociedad? No, ella es cáncer 22 de julio, 22 de julio Su signo es zodiacal Por su forma y su temperamento ¿Qué? ¿Tú eres cáncer? Sí Me lo imagino Los andros con Bismarck Soltemos esto en banda Gracias a Dios Y hoy con la pregunta que La Barbie hizo hace rato Ya entonces definimos Jailene, 21 años Sí, pues sí, ya estáis Oye, ¿verdad? Sí, ya estáis Acho que no hay un cáncer Sí, ya estáis Sí, ya estáis Sí, ya estáis Gracias por ver el video